Promediando ya los 16 minutos, lateral que viene sobre el área, arriba para pelearla Camilo Núñez La pide más atrás para jugar con el Rodrigo Pérez, soltó por derecha, buena, pelota, está pegó en el travesario, está gol 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 de Atena, Matías Britos Apareció Matías Britos al centro del área, pasado notable, dentro el hombre de Atena Por atrás Brian Acosta, el cabezazo da en el horizontal, parecía que no iba a ligar otra vez Atena Y sin embargo apareció el 9, apareció Matías Britos con los ojos de tigre Bien abierto, puesto de cabeza, Atenas abre el marcador en el charrúa A los 17 minutos, estacionado en un limbo como todo goleador Matías se llenó la boca de gol, ahora está 1-0 Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás Bueno, todo se inicia por la derecha, un centro que aprovechó Brian Acosta en el segundo palo La pelota rebotó arriba en el horizontal, parecía que no quería entrar Pero le quedó para Matías Britos que entró con todo el panorama Y con golpe de cabeza, marca un tanto de apertura para Atenas Por aquello de que dos calzazos en el área tienen que terminar en gol Matías anota el tanto para que Atenas esté arriba en el marcador frente al defensor Picoy está habilitado, se viene Atenas por el segundo En calor, cayó en el área, a ver qué dice el árbitro penal Penal, penal, penal para Atenas Penal para Atenas, arrancó el hombre del equipo azulgrana de cara al área Lo derrumbaron, penal para Atenas dijo el árbitro Y a los 43 minutos tiene la chance de liquidar el partido No pudo observar bien quién es el que está en el piso Realmente controvisticar Escafú el que se llevó la pelota y penal notable el pibe Penal para Atenas, Wigler Impecable, te lo había señalado antes, lo bien que entró Cafú Martínez Impecable la jugada, el pase perfectamente puesto en profundidad Cómo avanza, profundiza, le mete en el área Mira que parte prácticamente de la mitad de la cancha Estaba bien habilitado, cuando ingresa al área claramente Le cometen infracción arriba El número 4 de defensor, Matías Rocha Claramente falta arriba contra Cafú Martínez Tiene nada que decir para el árbitro Fuentes Correcta la decisión y ahora vamos a ver Si anota el segundo Atenas Vendrá Britos con el penal Matías Britos por el segundo Va Castro al arco en la hora del partido Qué victoria está consiguiendo Atenas Usted sabe que no quería decir nada Porque cada vez que Atenas iba ganando A veces decíamos alguna cosa y se cambiaba totalmente la pisada Me estaba aguantando Veremos este penal, a ver qué pasa Le va a pegar Matías Britos Tiene la chance de aumentar las manos de Castro Arco de la tribuna Julio César Abadici Para el domingo, Burguenio Miguel En el charrua Atenas tiene la chance de aumentar Viene Matías, viene Matías ¡Gol! ¡Gol! Gol de Atenas Gol de Atenas Matías Britos La pelota va a la izquierda Bueno y allí una agresión del portero defensor Contra Matías Britos Fue contra él Le tiró un cabezazo Pero Atenas ahora pone el segundo Saca una ventaja importantísima en el partido Atenas gana Dos a cero Britos Gustavo Rodríguez relata Vos lo escuchás Bueno, una definición impecable en el penal Muy enojado el guardameta Matías Castro Entendiendo, bueno, que hubo alguna posibilidad De que le mostrara De que lo provocaba Matías Britos No pudimos observar Sinceramente lo que vimos Fue una clarísima definición Y ahora se va expulsado El guardameta de defensor Acá comienza a liquidar Con el gol de Gritos Insisto En una circunstancia Creo que este gol de Matías Es compartido Por la gran jugada De un Botija joven Con todo el futuro por delante Como el de Rafael Cafú Martínez La verdad Notable Y Quilín Le cometieron penal Le ejecutó Notable Matías Y anota el segundo Para Atenas Que le va a ganar al defensor ¡Atenas!